A todos los aquí presentes, hoy 3 de septiembre del 2023, en el marco del inicio de operaciones del maravilloso y extraordinario Tren Maya de la obra insignia de este proyecto al cual yo pertenezco y la mayoría de los que estamos aquí, la Cuarta Transformación, y en el marco de la inauguración de la avenida más importante probablemente, bueno al menos de Cancún, la avenida que transporte, que ven la primera vista que tienen los 30 millones de turistas que llegan anualmente a nuestro destino por el aeropuerto de Cancún, hoy se hace realidad este sueño, pues gracias al empeño que nuestra gobernadora Amara Lezama desde que era presidenta municipal de Benito Juárez puso en que esa obra se hiciera a como lugar y que ella ha sabido trabajar de una manera coordinada con nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es muy importante que hoy estemos analizando la reestructuración de esta deuda porque va a ser histórico lo que hoy día aquí en esta legislatura se está llevando a cabo. Los quintanarruenses nos van a recordar porque esos casi 20 mil millones de pesos que se deben, que esa deuda que se contrajo por las administraciones anteriores, le preguntaba yo a Julián y aquí a Ricardo, somos aproximadamente 2 millones de habitantes, o sea que nos toca como, según lo que ellos me dijeron porque yo no traje calculadora, como a 10 mil pesos a cada uno, aproximadamente, les digo yo, a cómo nos toca a cada uno, porque si siguen aumentando como van las pensiones y los apoyos que nos da el presidente, pues de repente hasta podemos echarle la manita al gobierno del estado y también nosotros cooperamos, bueno, a los que ya dentro de poco vamos, bueno, a los que ya tienen 65 y a los que dentro de poco vamos a tener 65, si siguen aumentando como están aumentando siempre y como ha anunciado el presidente que el año que viene van a aumentar más aún los apoyos a la población y eso sin contraer deuda. Fíjense nada más, fíjense nada más la reflexión a dónde me lleva, a dónde quiero llevarlos con esta reflexión. O sea, todo lo que se ha hecho sin contraer deuda. O sea, a mí me gustaría y recordando en una ocasión en La Habana, Cuba, cuando escuché Fidel Castro a hablar que decía, bueno, esta deuda, decía, esta deuda que nos quieren cobrar a los países latinoamericanos, los países poderosos que nos han achocado los créditos, así a producto de gallina venían y toma, tienes que tomar este crédito sí o sí, porque son usureros, vivían, o sea, muchos países grandes han vivido de la usura, de darle prestado dinero a los países pobres para que luego los países pobres, amortizando esos intereses, pues le reproduzcan sus ganancias, reproduzcan el sistema capitalista más aún. Entonces, yo me acuerdo escuchar decir a Fidel Castro, la deuda que nosotros los latinos cargamos, decía, es impagable, decía, pero también es incobrable, decía, pero lo peor es inmoral, ¿te acuerdas? Creo que tú estabas conmigo en La Habana, en un, en un, sí, del PRD. Nosotros íbamos, nosotros íbamos como PRDistas, íbamos a La Habana, a los congresos y ahí aprendimos, aprendimos que era inmoral esa deuda, era inmoral, porque la usura, la usura era un negocio de los grandes potencias capitalistas que a costillas de los pueblos más chiquitos, extrayendo sus materias primas, se llevaban la riqueza de nuestras naciones latinoamericanas para luego vivir de los intereses que nos cobraban, era el monte de piedad grandote. Hago esta reflexión porque la cuarta transformación, que se demoró en llegar porque nos hicieron fraude durante dos ocasiones, la cuarta transformación está produciendo una infraestructura como jamás se hizo sin contraer deuda, como jamás se hizo, porque el presidente con el buen manejo de las finanzas que tiene, con todo lo que ahora han pagado de impuestos, corporaciones grandes, que antes por ser cuates de los poderosos no pagaban, con eso el presidente está haciendo las obras como el puente Nichuptey y como la avenida que hoy se inauguró. Si es una reflexión puntual que hay que hacerla, porque nuestros hijos, nuestros nietos y los mismos jóvenes que en este momento están acá y nosotros los adultos que no lo sabíamos, tenemos que tener claro que no no debe normalizarse este tema de contraer deuda. Yo felicito a Mara Lezama de que ella no ha contraído un peso de deuda desde que llegó y como la veo y como trabaja ella de manera coordinada con el presidente de la república, no lo va a hacer porque hay ahorros importantes, porque antes había un dispendio de recursos y un derroche inmoral, porque se gastaban dinero en cosas que no debería de gastarse y hoy lo más importante para la cuarta transformación es destinar recursos a los más necesitados, a los grupos más vulnerables, a los adultos mayores, a los jóvenes, a las personas que tienen alguna discapacidad, a las madres solteras, eso se está pudiendo hacer sin deuda, se pudo haber hecho hace muchos años, México tuvo que esperar bastante para llegar a este punto y yo sí quiero celebrar que Mara Lezama es una digna y fiel representante de la cuarta transformación, porque está trabajando como el presidente sin pedir deuda, está haciendo grandes cosas aquí en Quintana Roo, de las cuales yo me siento muy orgullosa, sí quería puntualizar más o menos lo que debemos y que no se repita como dijo Julián, que la historia debemos tenerla presente, que no se repitan las malas acciones del pasado, hay que hacer un hincapié de lo que está ocurriendo, este es un gobierno responsable, el dinero se debe de mover, el dinero no es para estar estático, el dinero se debe mover, el dinero sirve para resolver las grandes problemáticas de un estado, de un país, no hay que temerle hablar al tema del dinero, hay que pensar con una mente que genere la abundancia, nosotros aquí en Quintana Roo producimos mucho dinero y además favorecimos en los años pasados a muchas personas que se les condonaban los pagos y que hoy son ellos los que deberían de amortizar algo de la deuda y no voy a decir los nombres, ya saben a quienes favorecimos, pero si tuvieran un poco de conciencia y de amor al prójimo y al estado, ellos mismos deberían de hacer una cooperacha y apoyarle a la gobernadora a pagar esa deuda. Ahora, celebro lo que está ocurriendo el día de hoy, que Quintana Roo esté analizando cómo le rinda el dinero más, eso es lo que Mara les ama, eso es lo que los diputados de esta legislatura están haciendo, cómo le va a rendir más el dinero a Quintana Roo para que esta mujer que de manera incansable trabaja tenga con qué ir resolviendo más y más la problemática de Quintana Roo. Gracias compañeros y felicidades gobernadora y felicidades presidente y felicidades México, porque todo lo que está pasando en Quintana Roo es algo grande que hay que celebrar. Gracias.